Buenas tardes a todos, como ya sabéis, somos José Carlos, José Manuel y yo, Sergio, y hoy vamos a jugar a buque de tributas. Este es un juego en el que se toparon dos equipos de unas 15 personas aproximadamente, donde 5 de ellas defenderán un buque y las otras 10 tendrán que atacar al buque enemigo. Esas 10 personas tendrán diferentes roles que va a explicar mi compañero José Manuel más tarde. Y los objetivos, pues básicamente son, el equipo que va a atacar, pues va a tener que derribar los objetivos de consecución, derribar los foros, ¿vale? Y el objetivo meta, pues nada, derribar los 5 foros que hay y llegar al final. Vale chicos, las 10 personas que atacamos en ese momento, las vamos a distribuir de la siguiente manera. 3 personas hablan error de fusileros, que van con sus pelotas, libremente. El guerrero, ese fusilero no ataca con pelotas, sino que se puede acercar al fondo y llevarlo con la mano. Con la mano, ¿vale? El médico no ataca, el médico lo único que hace es resucitar a todas las tropas que están siendo eliminadas por las defensas. ¿Cómo se resucita? La defensa que ha sido golpeada por la defensa, se tira al suelo. Levanta la mano y llama al médico. El médico va y le realiza una NCP, que dura 10 segundos, ¿vale? El helicóptero lo forman dos personas, que va una caballito de la otra y solo cuenta con una pelota. O sea, si el helicóptero es eliminado, el médico le tiene que hacer la NCP a las dos personas. El tanque son tres personas, van a cintas de la reina, solo dispara el que va encima. Y el tanque es el único rol que no puede ser eliminado por las defensas. O sea, que puede ser vía modo de escudo para los fusileros y tal. Las rotaciones, voy a explicar las rotaciones que lo tenía que gustar. Los cinco que empiecen de defensa, jugarán esa ronda de defensa. La siguiente serán fusileros, médicos y hermeros. Y la siguiente que jueguen como tanque o como helicóptero. Otra más y ya volverían a completar el ciclo como defensa. Y, bueno, pero otra cosa. Si estos jugadores delimitan la zona de la defensa, no se puede pasar. Se pasa a esa anción y al jugador, en la primera parte, la siguiente ronda no puede jugar. Se puede pasar de coger la pelota, pero no tirar de defensa. Para que un jugador de atacante sea eliminado, tiene que ser golpeado y además que la pelota caiga solo. Pero si le golpea ahí y la coge en el aire, no ha eliminado el jugador. Muy importante. Si el médico muere, no podéis resucitar de esto de tropas. Las tropas que se han eliminado por la defensa se tían al suelo y esa ronda ya no pueden perder. Tengo una duda. ¿Y si le está haciendo el respeto para matar a médicos? No. El médico en el tratamiento de respeto no puede ser. Si pillamos a una persona que no está cumpliendo el robo que tiene que desempeñar, esa persona es eliminada en la ronda y no podrá jugar. La siguiente. Vale, pues entonces, los equipos. Un segundo, antes de los equipos. En relación con el póster, los objetivos motores, lo de incentivar el trabajo en equipo, eso mejor lo ponéis en otro lado. Porque hay motor, no hay nada. Los otros sí, lo de mejorar el desplazamiento y eso sí. Los objetivos de consecución y el objetivo meta también están bien. Habéis puesto, también habéis puesto bien el tiempo y parece que puede estar bien lo de, como habéis puesto lo del gasto energético y la intensidad que parece que, pero que lo cumplan. Ya veremos a ver cómo se desarrolla el juego. Y está bien, como habéis hecho después, todos los dibujitos de cómo va. Eso parece, así más o menos que está bastante, está trabajado. Yo os digo que hay juegos similares a este. Hay juegos similares a este hecho y de hecho están, recuerdo uno que hicimos similar en el gimnasio de Rítmica. Ahí, cuando se hacía por la tarde juegos motores allí, hay un juego similar a este, con los roles muy parecidos. ¿Vale? Miradlo. Claro, claro, ya son juegos así. Sí, sí, por eso lo digo, que es lo que había el médico y varios roles de estos así. ¿Vale? Lo digo para que luego los referenciéis y todos estos que los busquéis. ¿Vale? Pues, dale, carne. Venga, los equipos, los rojos, los azules por un lado. Los azules acá conmigo. Carolina, y el O. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Que ayer estuve practicando de la pelota a los males. El joven en que si podíamos practicar algún día. Entonces me pido el ahorro, que hasta la vez diéctricas una pelota. ¿Y qué queréis practicar? Yo lo del asador, особенно... Pero... mira a ver si hay balones ahí, es que no sé si estará abierto, si no es... ¿Pero las pelotas de tenis? 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 Míralo, claro. Agáchate. No, ahí igual, pasa. Ven conmigo. Saluda. Nueva marvel. Riota. Tu, eres. Saluda. Ana. Una persistence. Oh, las pelotas de tenis. ¡Gracias! 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 ¡Alicia! ¡Ha salido grabado! ¡Está grabado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!